Vale, 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 vicio, vicio El único que me da calor es mi mechero Estoy solo ante esos lobos con piel de cordero Todas estas letras quedarán por si me muero Y mis yemas se me quemarán cuando te eches de menos La vida es la muerte, solo que estamos en proceso Mide mi camino, si quieres cuenta mis pasos Fumar perjudica gravemente su salud Pero no vivir al lado de los fofollesos Miles de recuerdos que almacenan mi memoria Todos son actores en esta trágico media Di las cosas claras, no me vengas con historia Déjame pensar y respirar en esta selva Voy buscando como un alma en pena por mi esencia Solo el cenicero deja su acto de constancia Llevando mi cabeza dañada para urgencias Dejo mi cerebro abierto, tú disfruta de la estancia Mis pupilas apuntando al cielo Mi subconsciente está pensando en algún futuro Dame dos minutos delante de este tintero Para desvelar mis pensamientos más oscuros Escupo tanta mierda que voy a quedar vacío La música y la gente de verdad no tienen precio A las personas como yo solo nos mata el vicio Y cuando nos tocan el corazón nos ponemos serios Me estoy rulando la respuesta a tus preguntas Estoy sintiendo el humo bajando por mi garganta Las ideas claras para que no me confundan Los hombros cargados del peso sobre mi espalda Matando las horas mientras las horas me matan Contando mis putos problemas al blog de notas Que la muerte es algo que a todos nos llega Y vivimos esperando y viendo a quien le toca Hey yo, es chino Desde el 21.007 vuelva Para The Rapping The Bench ¡Gracias! 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 ¡Gracias!